Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, señores y señores, pasen y vean, porque lo que a continuación va a suceder va a ser un tiempo de televisión distinto, diferente. No sé si original, pero nos empeñamos mucho que ya por de pronto es diferente porque como pueden darse cuenta, no estamos en el escenario habitual. La visita se ha trasladado hasta el Foro Madrileño para presentaros a una persona que yo creo que va a ser interesante, que la conozcamos un poco todos, no solamente por lo que hace, por lo que ayuda, por lo que ejerce, sino por la repercusión. Es que se me traba la lengua, que tiene lo que hace. Bueno, nos hemos venido hasta Madrid sin perder el formato de la visita. La visita es un programa de entretenimiento que lo único que pretende es no insultar demasiado la inteligencia humana y entretener de manera, si cabe, un poco didáctica y divertida. No en vano alardeamos de que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país porque ya un 6 de junio de 1995 emprendimos una navegación, un no sé cómo decirlo, que nos ha llevado hasta aquí a conocer a gente muy distinta, muy diversa, muy variada, muy interesante y solo con un único fin de poder compartir y ofertarlo con vosotros. Si estáis listos, si estáis listas y preparadas, comienza desde el foro la visita. Muy buenas, señores y señores, chicos, si miras, pasen y vean. Esto es la visita a algo más en el programa de entretenimiento. Bueno, pues a modo de sumario, en el programa de hoy, como digo, nos hemos trasladado hasta Madrid, hasta el foro madrileño. Ya sabéis que a todos los de Madrid se les llaman gatos. Gatos son aquellas personas que han nacido en Madrid, aunque Madrid es una ciudad absolutamente de todos. La cantidad de personas que hay del País Vasco aquí en Madrid, que un día vinieron para aprobar y se han quedado totalmente afincadas y aposentadas aquí. Estamos, como digo, en Madrid, pero solamente la gente de Televitoria, también, como no, la gente de Tele Bilbao y a la gente de Teledonostia. Gracias a cada uno de ellos, porque como bien sabéis, los sábados a las 8 y los domingos a las 3 tenemos una cita con todos vosotros en la visita. Y en la visita de hoy contaremos con la presencia de José Luis Martínez. Y alguien dirá, pues, ¿quién es José Luis Martínez? Bueno, pues, José Luis Martínez es una persona que, después de haber pasado un proceso, yo creo que duro, retador, pero a su vez también tremendamente trepidante y emocionante, se ha servido de su experiencia para poder ayudar a muchas personas. Y creo que merece la pena poder compartir el programa de hoy con ustedes vosotros, para que a través de su experiencia todos podamos aprender algo. Hoy, en la visita, José Luis Martínez. Intervencionista familiar en adicciones. Hola, soy Juan Echanove y quiero mandaros un saludo muy afectuoso a los televidentes de la visita. A Televilbao, a Televitoria y a Teledonosti. Se llama José Luis Martínez Pérez, pero los más cercanos le llaman Chelis. Es de Madrid y presume y alardea de ser gato y castizo. Muy español, por considerar España como uno de los mejores países del mundo. Lo hice con conocimiento de causa, ya que ha recorrido los diferentes continentes de todo el mundo. Desde joven se quedó atrapado en el mundo de las drogas y las probó todas. Además, el ahínco de su familia le hizo recorrer un montón de centros de rehabilitación, de pautas y de tratamientos, hasta que con mucho esfuerzo y sacrificio, por parte de él y su familia, consiguieron superar sus adicciones. Este madrileño, licenciado del marketing, enseguida se dio cuenta que todos los cursos y máster que había realizado en esta materia no tenían sentido en su vida, así que decide abandonar su trabajo en el mundo del marketing y volcarse en lo que realmente entiende, por experiencia propia. Ayudará a personas que padecen la grave enfermedad de la adicción. Se forma en los centros más prestigiosos de Estados Unidos, desarrolla los sistemas y métodos que allí se implantan y tras estudiar y trabajar durante varios años en Estados Unidos, decide regresar a España y poder implantar aquí todo lo aprendido. Hoy, en la visita, una persona que desborda humanidad y generosidad a la hora de poner en manos de la familia y enfermos toda esa ayuda que puede ayudar a superar una adicción. José Luis Martínez, intervencionista familiar en adicciones. Hola, soy Pilar Urbano y envío un buen saludo, un saludo muy cordial a todos los amigos de la visita. Hola, soy Esther Camino, actriz, y mando un saludo a los amigos de la visita. Bueno, pues ya han visto don José Luis Martínez, dame aunque sea así la mano. Así, así, las dos manos. Don José Luis Martínez, ¿y de segundo cuál era? Que no me acuerdo. Martínez Pérez, soy polaco. Pérez, claro, Martínez Pérez, es que tienes un nombre alguna vez, te lo he dicho, muy común. Muy castizo. Muy normal. Muy español. Bueno, tú eres de Madrid. De pura cepa. De pura cepa. Y hemos visto un poco en el vídeo, a modo de perfil, que eres intervencionista familiar en adicciones. Así es. Se sobreentiende que vamos a hablar un poco del mundo de las adicciones, de las drogas y de la manera de poder ser heridas. Pero antes de eso, me gustaría un poco profundizar un poco lo que se llama en el personaje. Bueno, estamos, por cierto, en el barrio La Latina, porque como bien digo... Vamos a ir andando por... Barrio muy castizo. Muy castizo. Tú eres, como me habías dicho, muy español. Fíjate que decir eso muy español en el País Vasco, en el contexto de televisión, puede herir alguna sensibilidad, pero presumimos y alardeamos de que tenemos una audiencia muy inteligente y, a su vez, una audiencia muy variopinta. O sea, con diferentes tipos de ideologías que, al ser inteligentes, van a permitir cualquier tipo de este tipo de cosas que se hablan. Lo puedes hacer sin tapujos. Oye, ¿qué es ser muy castizo, por cierto? Bueno, mira, yo, como he viajado mucho, he tenido la suerte de que he viajado por muchos países, tanto en Europa, en Asia, en Estados Unidos... Yo me considero muy español, no en una terminología política, en una terminología muy orgullosa de poder vivir en uno de los mejores países del mundo y pertenecer, hombre, como madrileño, pues, a mis raíces estar todavía más orgulloso, ¿no? Y ser castizo es, pues, ser un madrileño de pura cepa, es ser un gato, es ser, bueno, pues, de casta. Oye, ¿cómo se llama tu padre? Que no recuerdo. José Luis, José Luis. Que ha sido un ejemplo, además, para ti, por lo que me has dicho, pese a que murió cuando tú eras muy joven. Sí, bueno, murió no tan joven, murió hace 10 años, exactamente, en octubre de 10 años. Y para mí fue un ejemplo, una referencia de un hombre que, bueno, pues, vivía en un pueblecito de la sierra de Madrid, que se llama Lozoyuela. ¿Dónde sigues tú, Granaldo? Hombre, yo tengo ahí mi casa y yo, además, digo también muy orgulloso que yo soy oriundo de allí, porque estoy muy orgulloso de ser... ¿En Lozoyuela? Sí, sí. Entonces, bueno, pues, él se vino para Madrid a estudiar y trabajar y aquí creó, pues, bueno, pues, una familia y creó, pues, un patrimonio en el que hoy, bueno, pues, tengo que decir que muy generosamente nos dejó y que hoy vivimos muy cómodamente gracias a ello. Oye, a quien sí conocí fue a tu madre, que es todo un personaje también, por la movilidad que derrocha, por lo atenta y lo servicial que es. ¿Murió el año pasado, creo que fue? Hace un año, exactamente, el 2 de julio. Bueno, sirva estas palabras un poco de homenaje hacia tu madre, que qué bien nos recibía, cada vez que veníamos allá, estés donde estés. Seguro que nos está viendo. Seguro. Además, te tenía mucho precio. Sí, 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 además, yo creo que era mucho. Bueno, podemos hablar hasta de Jesús Gil y Gil, si quieres, ¿eh? También, también, de lo que quieras. Pero yo creo que lo que nos ha traído aquí un poco es, porque creo, además, alguna vez, en su día cuando hice una vez un programa contigo... ¿Vamos por ahí? Donde tú quieras, donde tú eres de... Donde tú nos digas, vamos a... Por aquí, por aquí, venga, pues, por aquí. Jugándonos el tipo aquí en Madrid, porque, vamos, aquí hay un trajín continuo de coches que, vamos, esto en las provincias como Villeau, Vitoria o San Sebastián, no lo hemos, vamos por donde quieras. Bueno, te decía que hay compresiones con las que uno se siente útil haciendo el programa, ¿no? Porque cree que lo que más o menos se está recogiendo puede servir de algo, ¿no? Y hace ya muchos años, recuerdo que una vez, cuando hablé contigo, me sentí... Me pareció que fue muy útil el programa. Eres intervencionista familiar en adicciones. Exacto. ¿Qué es eso? Mira, podría contar muchas cosas acerca de lo que es un intervencionista, pero vamos a decir, bueno, es una figura que emerge conmigo aquí hace, pues, unos años, voy a decir, de 2012, pues, seis años, que hace más de 40 años que está esta figura instaurada en Estados Unidos y que trabaja para las familias. Yo, bueno, tú sabes, y a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo he pasado por una adicción durante más de 20 años y lo que pasaba en mi familia era lo que pasa en muchas familias, que, por supuesto, yo estaba en negación, yo lo quería tratarme, o quería tratarme a mi manera, que eso no funcionaba, pero mi familia estaba muy perdida. Y además utilizo una frase de una madre que me hizo mucha gracia, que me vino el otro día y me dice, es que estamos más perdidos que las ratas. Y así es. Normalmente las familias suelen estar muy perdidas. Un intervencionista es la persona que ayuda a todas esas familias a encontrar una misma dirección para romper la negación de la persona que quieren, para ayudarla a entrar en tratamiento y que, sobre todo, les dé la información fideligna y adecuada para mantener una fe, una fuerza y una esperanza para que una persona que está, pues, una persona querida, un ser querido, se pueda recuperar. Cuando estamos hablando del ser querido, estamos hablando de una persona que sufre adicción o que bien sufre adicción o bien porque... Adicción a un problema mental. Adicción a las drogas, adicción a la Coca-Cola, al sexo, a la comida, a los videojuegos, a los teléfonos móviles, a los... Un montón de chavales ahora, sobre todo las apuestas por internet, ahora los chavales jóvenes, pues, nos está viniendo muchísima demanda de ese tipo de adicciones. Entonces, esa figura tú lo que haces es con una serie de métodos, porque tengo entendido que hay varios sistemas, hay... ¿Cómo se llama? Métodos sistemas, el RISE, el... Sí, hay diferentes modelos. Yo tengo la suerte, bueno, la suerte, a mí me lo ha ocurrado, de estar formado en todos esos modelos, porque desde hace cuarenta años que existe, con lo cual, si existe desde hace cuarenta años, pues, ha ido, bueno, pues, progresando y saliendo diferentes modelos. A mí me gustan los modelos más de corte invitacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es muy transparente y que se le invita a la persona y a toda la familia a tener una reunión y a poder hablar con libertad. Hay otros modelos que son más de emboscada. Vamos a hacer una barbacoa y de pronto aquí te pillo y aquí te mato y le dicen cuatro cosas ahí. Hay programas de televisión muy exitosos en Estados Unidos. El Adic, ¿no? Sí, el Intervention. Hay Intervention, sí, 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 sí. Que, bueno, incluso en algún canal de estos de... Sí, creo que... Yo me acuerdo. Yo, pues, no sé si tú me hiciste en Discovery Channel. Bueno, hay... Sí, alguno de esos, es lo de esos. Y, bueno, hay diferentes modelos. Para mí el modelo madre y el que mejor funciona en las familias latinas es un modelo que se llama Arise, que es un modelo mucho más largo. ¿Cómo se escribe? Tíralo para que... A-R-I-S-E. A-R-I-S-E. Y latina S-E. Arise. Arise. Se llama Arise. Y es un modelo que en Estados Unidos los estudios que tienen es de un 96% de éxito. O sea, que aquellas personas que siguen ese sistema de trabajo... Se recupera él y la familia. Pero al final, en una adicción yo siempre la he entendido como una enfermedad familiar. Bueno, es que según... Si me equivoco, me corrijas los solicitos. Por favor. La adicción, a través de la Organización Mundial de la Salud, no es un vicio como alguien puede pensar. No es ningún vicio que es que el crío... No. La adicción es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad que es multifactorial, tiene un factor genético, tiene un factor psicológico y tiene un factor social. Y es crónica, progresiva, quiere decir que si no tiene un tratamiento estructurado, al final llega a ser mortal. Y bueno, pues este modelo de intervención es, digamos, menos invasivo, más largo, es más frustrante, a veces produce mucha intolerancia, pero está basado en evidencias. Y esto hay muy pocos métodos para las adicciones que estén basados en evidencias. Esto yo sé que a los psicólogos y a los psiquiatras y a los que estudian y a los que trabajan más en la clínica, se basan más siempre en lo que esté basado en evidencias y en lo que está realmente probado. En la ciencia ya. Sí. Entonces, esto sí que está... Y además en Estados Unidos, cuando hay algo que está probado y basado en evidencias, no han hecho un estudio, los mismos de la RISE, sino han hecho un estudio, lo han estudiado por muchos otros modelos, se ha comprobado que después de, no sé, lleva 20 o 30 años este modelo existiendo, el 96% de las personas que se mantienen o que siguen el proceso, es un 96%. Y mi sorpresa, aquí en España, es que todavía funciona mejor. Y yo pregunto, ¿por qué? O sea, yo sé la respuesta, por supuesto, pero... ¿Por qué funciona mejor el sistema RISE en España que en...? Que en Estados Unidos. Sí, sí. Y esto es muy fácil de explicación, porque estamos hablando de dos culturas muy diferentes, como es obvio, que son diametralmente opuestas en este sentido a la hora de hablar de la familia. En Estados Unidos, la familia no es que no tenga valor, por supuesto que no tenga valor, pero la gente no tiene el mismo apego que hay en una familia latina. Nosotros aquí, cuando nacemos y crecemos en una familia latina, en general, lo primero que nos dicen que es lo primero es la familia. Y lo más importante es la familia. Tu padre, tu madre, tus hermanos y luego todo lo demás. Entonces, la familia tiene un poder muy fuerte aquí en España. ¿Qué quiere decir? Que si trabajas bien a nivel sistémico toda la familia, los resultados incluso son infinitamente mejores que en un país anglosajón. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en España, lo que hago en España o en los países latinoamericanos, que también trabajo y viajo allí de vez en cuando, lo que pasa es que nos da mucho más trabajo. No es más difícil. Dicen, no, es que este caso es muy difícil y este no va a ser. Mira, yo siempre digo que no hay casos difíciles o no hay casos difíciles sino terapeutas impacientes. Sí, la prisa, el... Sí, entonces lo que yo al final quiero llegar a decir es, da más trabajo. Es un caso donde tú necesitas ofrecer más de ti y mucho más trabajo, pero al final no es un más difícil o más fácil. Oye, lanzando un mensaje de esperanza, ¿se puede salir de las drogas? Sí, sí, pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Yo me mantengo en recuperación porque yo siempre digo que no estoy curado, que estoy en recuperación. ¿Un adicto, adicto, de por vida? A toda la vida. Incluso en Estados Unidos hay gente que dice la expresión de I am recovered, que quiere decir yo ya estoy recuperado. Bueno, yo lo respeto, no lo comparto, porque en el momento que un adicto sigue teniendo ganas de consumir, yo las tengo. Sí, sí. No puede estar recuperado. Pues a ti te dicen, oye, no tomes esos helados que te van a matar. Y tú sigues todavía pensando que te quieres tomar un helado, pues eso es que hay algo aquí que no cuadra. Con lo cual eso quiere decir que yo necesito tener un contacto diario con mi enfermedad para saber que no estoy recuperado y saber tratarme. Yo voy de vez en cuando a unas reuniones de autoayuda, sigo teniendo contacto con mis terapeutas de vez en cuando y lo que he aprendido que me viene muy bien es a pedir ayuda. Pero no solo para las drogas, sino para cualquier cosa en mi vida. Porque a veces en mi cabeza hay algún cortocircuito que otro. Pero bueno, quizás eso un poco, yo creo que es importante porque cuando un día te lo escuché hablar a ti, o sea, sí que hay esperanza. Aquellas personas que yo creo que igual, y seguro que probablemente soy consciente de que o bien en Guipuzco o en Álava o en Mizcaya, estoy seguro de que alguien que nos está mirando que sufre o padece, digamos, esta enfermedad en cerca o en su hijo o en su ha llegado, es decir, y que probablemente habrá probado absolutamente de todo. O sea, podemos lanzarles ese mensaje de esperanza. Sí. Sí se puede superar las adicciones. Se puede y además, vuelvo a decir, sí se puede pero con muchísimo esfuerzo. Yo es el esfuerzo más grande que he hecho en mi vida, lo tengo claro. Y seguramente, no puedo decir de aquí en adelante, pero seguramente el que haré. Y vuelvo a decir, no es difícil, no es difícil. ¿Requiere trabajo? No, no, claro, es que lo que requiere incluso es humildad. Más que trabajo, la humildad necesaria para decir, mira, yo no puedo, Javier, tú que eres un profesional, o tú, ayúdame. Y seguir las sugerencias. Sí, sí, seguir un poco. A seguir las sugerencias, bueno, pues si tienes algunas sugerencias son de muchísimo esfuerzo porque tienes que dar un cambio de vida radical, de hábitos, de amistades. Es decir, tienes que cambiar de hábitos, de entorno, de amistades. Completamente, completamente. Porque claro, si yo fuese yendo con los mismos amigos que iba antes, es cuestión de días que volvís a consumir. Sí, pues lo vas otra vez a recrear de Néstor. Oye, y alguien supongo que también cansado, porque yo creo que con el mundo de las adicciones se ha especulado tanto, es decir, que ha habido tanto como los hecha cartas que digo yo, se han aprovechado de tantas familias, ¿cómo pueden pensar que esto que estamos contando no es un vendehumos? Bueno, eso me lo decía, tengo muchas familias, tengo muchas chascarrillos de este tipo y que me decía una familia, bueno, y yo como sé que tú no eres, no me acuerdo la expresión, pero vamos, un vendehumo, un cantamañanas, una persona de estas características. Yo le decía, mira, bueno, la verdad es que en mi familia ha pasado tanto personaje de este tipo que yo lo único como lo puedo demostrar es métete en internet, mira mis certificaciones, mis cualificaciones, todas vienen de Estados Unidos, están selladas por organismos de muchísima confianza, oficiales y además, bueno, pues con una, con mucho prestigio. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues la gente normalmente cuando tú tienes, haces una buena labor, pues, además también sabes lo que hago también. Y luego el resultado, los testimonios, yo puedo comprobar algunos testimonios de la gente que ha pasado. Muchas veces lo que hago es decir, mira, yo, y además no me enfado, ¿eh? Cuando me dicen eso no me enfado porque muchas veces le tocarías el ego y dirás, pero usted que me está contando. No, no, yo es que como en mi familia hemos vivido eso, han vivido eso mis padres, no me enfado, todo lo contrario, les digo, es que os entiendo. Y además entiendo que me puedes decir eso, que desconfíes y que de alguna forma, pues, me puedas decir esta situación. Es más, me alegro porque eso es lo que debería hacer todo el mundo. Entonces, lo que hago es, mira, yo te puedo dar nombres de familias que han pasado por nuestras manos, que por supuesto pido antes permiso para que puedan llamar y todas, por supuesto, están disponibles siempre para ayudar a otra madre o otro padre que está sufriendo. Oye, y esto es, alguien está pensando, sí, sí, y esto es caro, cuesta mucho dinero poder tratarse y poder salir de las drogas, de las adicciones. Claro, la palabra, yo siempre digo, la palabra caro o barato, ¿qué es? ¿Qué es caro o barato? Para mí, la inversión que hicieron mis padres en eso, porque, claro, han hecho mucho tipo de inversiones. La inversión que hicieron para cuando dieron con el centro adecuado, que eso es otra historia, fue la más... Sí, luego hablaremos de eso también. Claro, claro, es la más barata que he vivido. Claro, yo lo que hablo es de, más que de caro o barato, es precios altos o precios bajos. Entonces, recuperarse hoy en día en España tiene un precio alto, ¿sí? Las cosas como son, no cualquier familia tiene acceso o disponibilidad a unos 15.000, 20.000 euros, que puede costar un tratamiento desde el principio hasta el fin, ¿eh? Sí, sí. ¿Que hay tratamientos más económicos? Sí. ¿Que hay tratamientos de gratitud? Sí. Yo siempre digo, hay muchos sitios, no quiero dar nombres, que para un determinado perfil de paciente no funcionan. ¿Y qué quiero decir? Bueno, pues cuando hay negación, cuando tienen una situación traumática, cuando hay... Entonces, diferentes abordajes terapéuticos no funcionan, no funcionan para un determinado perfil. Entonces, cuando yo digo esto, quiero decir, bueno, pues como intervencionista, esa independencia que nosotros tenemos nos faculta para hacer una mejor elección y un mejor abordaje. Y entonces, pues a una persona de 50 años que tiene menos disponibilidad económica y que tal, tiene menos recursos, le vamos a mandar a un sitio, o vamos a ofrecer siempre dos o tres sitios para que la familia elija. En España hoy en día lo que se hace de la búsqueda es por Google. ¿Qué pasa? Por el estigma. Porque nadie sale a la calle diciendo... Oye, tengo un hijo... Vamos, que mi hijo se ha gastado todo el dinero en prostitutas, en cocaína, o mi marido, o mi mujer está todo el día... Las tragaperras... Sí, 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 bueno, es otra. Entonces, puestas por Google y ahí que salen, como todos sabemos, la gente que paga. Sí, sí, sí. Y la gente que paga no quiere decir que sean los mejores. ¿Qué quiere decir? Sí, no, por aquí que está muy colorido. Entonces, bueno, pues... En muchas ocasiones, claro, cuando tú llamas a un centro de estos, lo que te van a decir que son los mejores del mundo mundial. Sí, sí, claro. Claro. Primero, porque a lo mejor ellos se lo creen, o segundo, porque, bueno, en mi opinión hay algunos que son unos sinvergüenzas y que se hacen... Se aprovechan de la desesperación de las familias, porque es muy fácil. Yo, fíjate lo que hago. Yo en la primera visita nunca dejo que me contrate. Vienen a mi consulta, les cuento todo y digo, quiero ya, lo quiero. Osuris, bueno, pues tengo, como veis, cierta facilidad de palabra y puedo llegar fácilmente. Y cuando una familia está desesperada, todavía más. Y entonces les digo, no, mira, yo sé que lo que te he dicho te ha convencido, os ha convencido, pero quiero haceros desde el principio al final qué es lo que os vais a gastar, cómo es la recuperación. Y entonces, a partir de aquí, os lo penséis, dentro de 24 horas, si seguís convencidos, me llamáis. ¿Y en qué porcentaje de la gente que te consulta vuelve? Pues, nueve de cada diez. O sea, nueve de cada diez. No voy a decir diez porque sería muy presuntuoso y arrogante. Pero te voy a decir algo. Este mes pasado me llamó una familia de Teruel, que hace un año me contactaron y después de un año, como yo les digo, mira, esto es lo que va a pasar, si no hacéis esto, no hacéis esto, yo les doy no solo información, sino mucha psicoeducación. Y al año me llamaron y me dijeron, José Luis, tenemos que hacer algo, pues todo lo que dijiste se ha ido materializando. Entonces vamos a hacer algo ya. Hoy en día ese chico nos ha costado, está en tratamiento, pero nos ha costado una semana de trabajo. ¿Y de los que recurren a tus servicios, cuántos se recuperan? Bueno, esa es una buena pregunta, porque un intervencionista en Estados Unidos, una vez que le ha metido en tratamiento, yo ya he hecho mi trabajo. Y es así, sería así. Bueno, en alguna peli, yo creo que te he contado una vez, en alguna peli se ve la figura del intervencionista. No recuerdo ahora los títulos, pero hay en varias que se ve la figura de... Sí, sí, hombre, Estados Unidos es una figura muy reconocida, porque somos, digamos, los legionarios, los marines. Sí, sí. Los que vas ahí a encontrarte con la enfermedad de lleno, incluso unas veces tú, Javier, sabes que te he contado, corre peligro. Sí, sí, la integridad física, sí, sí. Que va a dar peligro. A la fuerza de seguridad. Sí, sí, eso en algunas ocasiones nos ha pasado. Para contestarte la pregunta... ¿Qué porcentaje de personas que... Yo estuve, lo estuve viendo porque nosotros, además de que cuando entra, hacemos un seguimiento. Porque claro, cuando entra y se ven allí todo el percal, vamos a decirlo así, se quieren ir enseguida. Se quieren ir enseguida, empiezan a entrar el mono, entonces nosotros trabajamos mucho con la familia precisamente para que se mantengan esos límites, para que sepan qué decirle. Y cuando vuelven, también les buscamos un sitio para el post-tratamiento. Y les ayudamos. Porque claro, en Reynosa, por decir algo, o en... En Amonte, en Tres de Mar, o de Keitio. No hay recursos profesionales. Y perdón, que no los conozco mejor. Que igual que ocurra. A ver, me te lo llamo a uno y oye que sí. Oye, que están diciendo aquí, que yo estoy aquí. No, que yo conozca, o que son de mi confianza, para trabajar específico en adicciones. Sí, sí. Entonces, claro, tienen que hacer un muy buen tratamiento, pero el post-tratamiento es la parte más importante de la recuperación de la persona. El post-tratamiento, digamos que sería una vez de que... Una vez salgan de un sitio reciente. De un centro, o sea, porque por lo que veo un poco el proceso es, tú le recibes a la familia y al ser querido, al adicto... Sí. A esto no le veo hasta el día de intervención. Bueno, le haces lo que le haces y ahí va a un centro de tratamiento. Y romper la negación es que admita que tiene un problema y una enfermedad. Pero no siempre tienen que ir a un centro de tratamiento. No siempre. Que eso es algo que muchas veces piensan. No, muchas veces la persona no está en una fase tan severa de la adicción que puede ir a un centro ambulatorio, unas sesiones para que él pueda hacer... Y hay mucha gente que con estos modelos de intervención lo que le metes es un grado de concienciación tan grande que realmente se activa y tira millas con un centro ambulatorio. Eso sí, siempre con el compromiso y un acuerdo firmado de que si eso no funcionase tendríamos que pasar a un escarón mayor... O a un ingreso, digamos, a un centro residencial que es... ¿Qué es un centro residencial? Un centro residencial, digamos, que es el grado de contención mayor a la hora de tratar a una persona. Entonces, digamos que de menor a mayor están las sesiones con un profesional, de tú a tú. Luego, si son... O digamos que mayor contención sería un centro ambulatorio, donde tú vas a hacer sesiones con el profesional focal y además con grupos de terapia. Luego estaría el centro de día. El centro de día vas desde las 8 o las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pernoctas en casa. Y ahí estás todo trabajando. Y luego ya estaría lo que es el residencial. Que ya te vas, en mi opinión, entre 2 y 4 meses a un sitio residencial donde 24 horas sobre 7 días a la semana estás trabajando en ti. Si estás todo el día y ahí estás, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Depende. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Hay algunos que le mando un mes y luego una casa de medio camino. Hay otros que les mando a Portugal que ahí están de 4 meses. Que es una casa de medio camino. Ya ha salido otro... Es verdad. Es verdad. Como yo por deformación profesional hablo tal... Pero una casa de medio camino para mí es algo que nosotros queremos instaurar más en España. Porque es una casa donde están seguros porque hay una persona que les cuida y que es una muy buena transición para que cuando salgan de un centro de tratamiento que estás completamente, bueno, pues fuera de todo tipo de contacto. Hagan una transición en un lugar seguro, en una casa donde están con más compañeros y donde están... ¿También con más enfermos de adicción? Sí, 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 enfermos de adicción. Están en una fase donde ellos pueden vivir de una forma media autónoma para pasar ya a la autonomía completa. Que ese es el objetivo de la recuperación de una persona y el nuestro. Oye, ¿qué te dice la gente? Sobre todo, en principio diría los enfermos, cuando consiguen estabilizar su enfermedad. Bueno, al principio me odian todos. Tengo que decir que al principio soy el enemigo público número uno de todos los intervenidos. Porque hay que entender que de pronto llego yo a la casa... Le rompo su zona de confort. Claro, le rompo su zona de confort y bueno, y empiezan a poner límites y empiezan a decirle cosas que no han gustado. ¿Quién es este que viene aquí? Entonces, bueno, puedo enseñarte el teléfono de todos los mensajes tan lindos que me mandan. Perdón. ¿Cuál es la pregunta? No, que lo que te dicen, primero te dicen las personas, los adictos. Claro, al final todas estas personas cuando se recuperan, yo soy una referencia para ellos. De alguna forma me llaman a mí para cuando tienen un problema en casa, me llaman para pedirme consejo. Me suelen llamar todos, incluso son amigos e incluso otros están trabajando bien en mi equipo. ¿Y la familia, las madres, los padres que te dicen? Los padres... Porque aquí también puedo distinguir, la figura del padre funciona de una manera y la de la madre de otra. En la intervención familia, ante un ser querido que sube una adicción, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cada familia es un mundo. Y lo mismo que cada persona somos diferentes, cada familia es diferente. Entonces, sí que es verdad que hay patrones de personalidad como Javier y hay otros patrones de personalidad como José Luis y un padre es muy parecido a veces a otros y tal. Pero al final, cada familia es un mundo. Y realmente, para mí, una de las cosas que me hace estar en este trabajo, porque esto es vocacional y pasional, es cuando una familia lleva 15 años intentando que su hijo o su familiar se recupere y no lo pueden conseguir. Y de pronto llegamos a una reunión de estas y una semana hay una reunión, te dice que sí a tratamiento. Bueno, lo primero que hago es mirar a la cara de la madre. Eso no tiene precio. Sí, sí, sí. Eso es una auténtica barbaridad. El otro día, ¿sabes lo que me pasó en Barcelona? Que nos dijo que sí tan rápido. Porque no es una cosa cuando digo, es que lo ha dicho, ha sido muy fácil. No. Ha estado muy bien preparada, ha estado muy bien dirigida y vosotros, porque la familia si no actúa como tiene que actuar... Tú le das una serie de consignas para la madre. Sí, pero el psicoeduco. Y entonces estuvieron tan bien que cuando... Claro, yo los tenía preparados siempre para todos los escenarios posibles. Entonces yo siempre les preparo siempre para el peor escenario, para que estén preparados. Pero ellos no tenían preparado el mejor. Y cuando dijo que sí, a las dos horas nada más, se quedaron tan petrificados que ni se movieron del sitio, ni le dijeron enhorabuena, ni le dijeron un beso, que normalmente se levantan todos de alegría a darles besos y tal. Se quedaron tan petrificados que se miraban todos con los ojos como ojipláticos diciendo, esto no puede ser, ¿no? ¿Esto es verdad o se pellizcaban? Entonces claro, ya me levanté yo y dije, muy bien chavalote. Un chaval de 19 años, muy majete. Muy bien chavalote, enhorabuena, eso es un valiente. Igual me estoy... ¿Aquí se suele poner el rastro en Madrid? Sí, exactamente, todo. Claro, estamos caminando y recorriendo parte de... ¿Cómo se llama esta zona de Madrid? Santana. Ah, Santana, ¿qué es donde? Pues aquí está... Mira, la Plaza Cascorro, ahí lo ponen, mira, ahí lo pueden ver. Sí, 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 ahí si vemos ahí atrás. Este es el, aquí de espaldas, ahí se ve. La Plaza Cascorro es esta. Cascorro. Santana. Y aquí por detrás, aquí se pone mañana. El rastro, sí, sí. Que es domingo, mañana te pondrá todo el rastro y por todo hasta aquí. Vamos a seguir caminando por la zona de Santana. Lo estamos haciendo con José Luis Martínez Pérez, intervencionista familiar en adicciones, que es esa persona que ayuda a familias y enfermos para poder superar la adicción. Porque la adicción es, ya hemos dicho que a través de la Organización Mundial de la Salud está reconocida como una enfermedad, no es ningún vicio el que mi hijo fume porros, no, no, es una enfermedad. Pero es una enfermedad además familiar, o sea, que no solamente afecta a quien la padece, sino a todo el entorno, ¿no? Sí, yo siempre digo que a uno le afecta, pero la sufre toda la familia. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que se generan relaciones conflictivas, tóxicas, distorsionadas. Entonces empieza a generar en todo lo que es la familia, pues un halo enfermizo. Y lo que hay que hacer es cuando una persona se recupere, por eso yo no creo, o sea, yo siempre creo que todos los, o por lo menos yo, lo que creo y con los centros de tratamiento que yo trabajo, son con centros que trabajan con la familia. Si no, no trabajo. Si la familia no está involucrada, yo no trabajo. ¿Por qué? Porque una persona se puede recuperar sola, sí. ¿Se puede recuperar solo con su pareja? Sí. Sí, pero tiene muchísima mayor probabilidad y muchísimo más éxito si tiene a todo lo que es el entorno familiar apoyando este proceso y bien psicoeducado para alinear todo. Porque lo que suele pasar muchas veces es una persona va a tratamiento, pero cuando vuelve se encuentra que en casa sigue la misma situación. Claro, que sigue el mismo entorno que habíamos hablado antes. El otro día estuve en la comunidad valenciana y claro, me di cuenta que normalmente suelen ser las víctimas. Los chavales o las personas que sufren, son víctimas de la situación, bueno, pues social. Somos personas, yo, somos personas muy vulnerables, muy sensibles. Entonces, cualquier cosita nos afecta muchísimo y encontramos recursos externos, o sea, tenemos que encontrar recursos externos, en este caso drogas, alcohol, juego, sexo, para poder manejar todo lo que tenemos dentro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día en la comunidad valenciana, esa familia, pues, puse a tres personas en tratamiento, entre otras cosas, porque el padre era alcohólico. Y la madre era muy codependiente, o sea, muy sobreprotegía demasiado al chaval. Y entonces, al final, si tú no recuperas todo lo que es la familia... O sea, tienes que recuperar a toda la familia para... Claro, cuando venga el chaval es que se va a recaer otra vez. Sí, 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 sí. Oye, otra de las cosas que has hecho, ¿cómo elegir, cómo saber cuál es el mejor? Hay un montón de centros en España de tratamiento de adicciones, pero ¿cómo saber qué centro de tratamiento para adicciones? ¿Cuáles son los criterios para poder elegir un buen centro de tratamiento? Personalmente creo que hay muchísimos centros de tratamiento. Mi experiencia... Yo siempre digo que es que mi experiencia no es la que me faculta, ¿no? Tú hablabas de mi experiencia y tal, por supuesto, la experiencia es un grado, está claro. El que hayas pasado por... El que tú ya has sido un adicto... Sí. No te faculta para poder... Exactamente. O sea, te da un puntito, te da algún añadido, es un añadido. Te da un añadido, pero hay que tener mucho cuidado con ese añadido. Hay que tener una formación, hay que tener una titulación... En una formación se hacen auténticas variedades, porque mi experiencia le puede valer a uno algunos patrones iguales, pero hay otros que les puede destrozar lo que a mí me han dicho que haga, o lo que a mí me ha servido. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hoy en día muchos de los adictos recuperados se quieren personas que pueden tratar y no. En cuanto a los centros de tratamiento que hablábamos, mira, hay muchísimos, muy diversos... Hay muchos que intentan hacerse... hacer dinero de la inspiración de los demás. Hay otros que, en mi opinión, no están bien formados o vienen de una... Es que el problema de todo esto es que, como no hay formación... Es que no hay formación... Claro, es que me voy a dar cuenta. Oye, y como si alguien nos está escuchando, quiere ser... Yo voy a tirarme aquí un poco el moco. Yo soy intervencionista... Es verdad. Y si alguien quiere formarse, o sea, le quieren adquirir los conocimientos necesarios para poder ser, como tú, un intervencionista familiar de direcciones, ¿dónde tiene que ir? Estados Unidos, ¿qué puede hacer? No, hombre, lo que nosotros estamos intentando es traer formación. Formación de Estados Unidos para acá. Porque, claro, lo que ha pasado durante todos estos años es que la gente está muy quemada en ir a pagar centros profesionales, o profesiones, entre comillas, que cobran un dineral y que luego no se recupere nadie. Entonces, eso es porque falta mucha profesionalidad. Entonces, lo que hacemos es intentar ofrecer cursos de intervencionista, ofrecer cursos de terapeuta, bueno, que son algo que vamos trayendo, aunque no es nuestro, digamos, trabajo principal, pero también es algo que yo me gustaría dejar ese legado, ¿no? Suele un poco arrogante, a lo mejor, o presuntuoso, pero sí que es verdad que yo muchas veces cuando yo hacía una intervención yo resentía muchísimo, porque yo me he pasado 23 años haciendo sufrir a mi familia, y eso es muy duro, se dice pronto, ¿eh? Son muchos años, muy duro. Entonces, con un proceso de intervención familiar, ¿qué se acorta? Se acorta en meses, días y como mucho un año, o sea, entonces te ahorras 20 años de sufrimiento. En los centros de tratamiento que me preguntabas antes... Sí, también hemos hablado de esto, ¿cómo es el centro de tratamiento? El centro de tratamiento, nosotros, esa independencia, muchos dicen, pues queremos tener como exclusiva, digo, no. Porque en el momento en que yo tenga exclusiva con un centro, lo que hago es que pierdo la magia a la hora de poder ofrecer otros centros de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos un abanico de posibilidades, de centros amplio para poder elegir y hacer esa mejor opción en función de su patología, en función de sus características de consumo. Si ha ido a más centros económicamente, características personalidad, edad, grupos que están en esos centros, la distancia también nos da otra característica, diferentes características en las cuales nosotros ofrecemos uno, dos, tres... El perfil de cada familia y cada enfermo. Sí, claro, entonces nosotros ofrecemos esos centros para que la gente llame ellos. Yo en el total, y luego que me llamen si quieren y me digan los pros, los contras, yo les voy al final sugiriendo o les voy diciendo los pros y los contras de una manera mucho más realista, por decirlo así. Hemos hablado un poco de la formación, pero recuerdo porque yo acudí a uno de esos cursos para formarme como intervencionista familiar y en parte de, aunque no porque suena como muy fosfórico lo que voy a decir ahora, pero en parte de tu equipo, del equipo de José Luis Martínez y intervencionista familiar en adicciones, están gente como Sofía Cristo, que no lo está porque haya sido una persona dicta, sino porque está formada, y como Pedro García Aguado, entre otros, y ahí demuestra que a veces no es el haber pasado por ellos, sino el haber estado formado, el haber adquirido los conocimientos necesarios para poderlo poner en práctica eso y ayudar a familias y a... Sí, al final, bueno, pues esto es un servicio que funciona, Pedro siempre me decía, claro, es que lo que yo hacía con el hermano mayor es que no tenía la profesionalidad de un programa, de un modelo internacionalista. Tenía un sistema, no había un modelo, un método. Bueno, pues Sofía también ha hecho intereses conmigo y, claro, muchas veces la gente a veces se queda un poco como sorprendida, gratamente, porque lo que parece casi imposible, de pronto llegas con un modelo que lo puedes poner en práctica tú, José Luis Martínez, Sofía Cristo o Pepito de los Palotes, pero si lo pones en práctica funciona. Sí, con la metodología funciona. Funciona, entonces, claro, la gente dice, pero cómo voy a dar, romper la negación yo de, por ejemplo, esta persona que lleva 15 años. El otro día, uno de las personas de mi equipo fue a hacer una intervención de las personas que hacía, Pablo. Pablo Vaz. Pablo Vaz, y el tío lo abordó. Lo abordó. Entonces, al final, yo siempre digo, y no es José Luis Martínez, es simplemente un modelo que funciona y que yo quiero trasladar al mercado español para que todas esas familias que están sufriendo ahí sepan que existe algo para dejar de sufrir. Sí, sí. En una época en la que probablemente yo el otro día le decía a mis hijas que quizás ellas trabajen de... Vamos a dar la vuelta. Ellas trabajen de... Ahí está la Plaza Mayor, ¿no? No exactamente. ¿Es solo la Plaza Mayor? Ah, sí, sí. ¿Qué es eso? No hace mentira que el tema de... No, 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 pero que quería que estamos... No, no, vamos donde tú quieras. No, no, nos queda ya poco... Nos queda poco a tiempo. Decía... Bueno, ya somos dos. Decía que probablemente mis hijas trabajen de algo que todavía no existe. O sea, un trabajo... Trabajarán de algo que todavía no existe. Ni el trabajo ni la formación que hay. Y hablando precisamente de formación y de trabajo, ¿cómo te desintoxicas tú después de tratar a tanto... O sea, al haber estado rodeado de tanta... ¿Cómo te limpias tú? Mira, esto es algo que en Estados Unidos nos hacen trabajar mucho. Porque además, no solo es porque soy adicto y me tengo que cuidar de llevar mucha negatividad en la espalda. Claro, tú es malo rollo. Es malo rollo porque tú estás viviendo un sufrimiento y además que eso lo traslado yo a mi familia. A tu familia, claro. A tu vida, claro. Todo lo que han vivido, ¿no? A la familia de mis padres, todo lo que han vivido. Con lo cual yo me llevo mucha negatividad. Sí que es verdad que muchas noches cuando mi mujer Yolanda me ve venir, ella sabe que mejor no hablar. Porque estoy para cenar, irme a la cama, descansar y mañana hablaremos de lo que sea. Y si encima ha perdido el Madrid, ya ni te cuento. Ya ni cenamos ni comemos, vamos, me pongo a régimen rápido. Bueno, pero no es por frivolizar, sino por exigir un poco esta conversación. Pero la manera, que era la pregunta, la manera de limpiarte. Mira, yo por ejemplo, bueno, tienes que, al final te vas acostumbrando, ¿no? Y vas encajando. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que, por ejemplo, yo no cojo el teléfono. O sea, a mí si me llaman ya a partir de las 8 o las 9 de la noche y he tenido un día muy intenso, les pongo siempre un texto de, ¿es urgente? Si es urgente y es una familia que me ha contratado y que estamos trabajando, sí, lo atiendo. Pero si no, lo atiendo a día siguiente. Los fines de semana no trabajas. En las intervenciones, todas las familias te van a decir, no, es que cuando queremos hacer la intervención es el fin de semana, que es cuando no trabaja la familia. Es cuando podemos reunirnos todos. Bueno, yo solo hacía el principio. Hoy en día, ni yo quiero, ni mis supervisores me permiten. Porque como terapeuta familiar y como intervención familiar, lo que hago es siempre decir que hay que dedicar tiempo a la familia. Entonces, no sería de muy buen ejemplo el que yo los fines de semana me fuera también a trabajar y a mi preciosa hija y mi mujer las dejara de la mano de Dios. Oye, has dicho una cosa. ¿Cuál es la figura de tu supervisor? ¿Qué es un supervisor? Bueno, esto es algo que deberían tener todos los profesionales que se dedican al mundo de la salud. Un supervisor es una persona, como bien dice la palabra, valga la redundancia, que supervisa tus casos y te supervisa a ti, a nivel emocional. Porque yo hay muchas veces que hago transferencias de mi vida y hay personas que como humano las puedo encajar mejor y me caen bien, pero hay otras que se me cruzan. Pero como profesional... Sí, como humano. Sí, como humano, es que somos humanos. Entonces, como profesional yo tengo que saber trabajar con esas personas también. Porque necesitan la misma ayuda. Entonces, bueno, pues me supervisan para que no haga esas transferencias, para que los casos, en algún caso, si se me puede atragantar, que ellos me puedan dar algunas técnicas para las pautas, para desatrancar o, bueno, supervisión. Y esto yo creo que es necesario para lo que tú dices, para oxigenar un poco todo el tiempo, para sentirme que yo también estoy cuidado y sobre todo porque ni hasta los que más saben, hasta los que más saben necesitan una supervisión. Mi mentora, Judith Landau, que es la mentora del modelo Arise, tiene supervisor. En Estados Unidos es obligatorio tener un supervisor. Oye, me he dado cuenta también que mucha de la gente que se dedica a esto, a muchas personas que he conocido y que son intervencionistas familiares en adicciones, ¿cómo se llaman? ¿Han padecido la enfermedad, no? ¿Cómo se llama cuando uno sigue estando, ha sido adicto? ¿Cómo se le llama? ¿Tiene un nombre? ¿No o no? No sé. O sea, cuando alguien es intervencionista y adicto. Estoy limpio, ¿cómo dice? Estoy en recuperación. La recuperación, no sé, alguna vez cuando vuelven los cursos yo he oído, no, pero yo estoy limpio, no sé cómo, no sé qué palabra utilizar. Soy adicto y estoy en recuperación o, bueno, yo lo que hablo siempre es, yo además quiero también pasar un mensaje de empezar a un poco cambiar el lenguaje para que no haya tanto estigma. Y, por ejemplo, a mí me gustaría empezar a decir, no decir, tú eres un adicto, porque a una persona que tiene cáncer, tú le dices, tú eres un cáncer. Pero sí, cánceroso, eres un... No, le dices, hombre, tú sufres un cáncer. Sí, sí. El adicto es lo mismo y es una manera de quitar ese estigma. Tú sufres una enfermedad que se llama adicción. Pero bueno, sí, yo lo que suelo decir, para no decir soy adicto, porque a mí me da igual, pero sí que es verdad que si tenemos que empezar a cambiar el lenguaje para que no haya tanto estigma. Lo mismo que el cáncer hace 30 años, había cierta vergüenza en poder ofrecerlo o en poder decirlo. Hoy en día ya está mucho más regularizado. A mí me gustaría que dentro de unos años, pues que una persona que tenga una adicción pueda hablar libremente de su adicción como enfermedad. Y de hecho es curioso, porque en Estados Unidos quien supera una adicción es un poco menos escuñero, aquí en España parece que no. Aquí la gente que, mira, cuando hace la intervención en Estados Unidos llamamos hasta el jefe. Aquí llamas al jefe y al día siguiente está despedido de que te diga una intervención. Sí, en Estados Unidos hay un programa, que es el programa de los 12 pasos, que es el programa más conocido allí, que además yo tengo que decir que gracias al programa me recupere. Y si tú pones en el currículum que estás en recuperación 6-7 años, y que perteneces a ese programa, es una plus a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, primero es un programa de unos valores y unos principios muy fuertes, muy potentes, en el que te dice que la persona tiene un grado de honestidad muy grande, que es trabajadora, que es humilde, todos esos valores espirituales. Y además, lo contento con eso, se ha recuperado, se sigue recuperando de una enfermedad que hay que hacer un gran esfuerzo. Sí, sí, que requiere de mucho trabajo, si te sigas, este me lo ficho. Claro. Bueno, con... ¿La plaza? Sí, vamos por aquí, porque vamos a acabar más desde aquí el programa. Con un bocata calamari. Y precisamente, joder, muy típico y mítico aquí en la Plaza Mayor de Madrid. Y precisamente quiero, José Luis, que acabemos con ese mensaje, con esas personas que nos estén oyendo, que quizás conozcan, tengan, padezcan algún familiar, amigo o ha llegado, que sufre la grave enfermedad de la adicción, la mortal enfermedad de la adicción, lanzar ese mensaje que hay salida. José Luis, ¿se pueden superar las adicciones? Sí, se puede. Lo digo con contundencia y determinación, pero solo se puede si se quiere. Porque esto no es para el que puede, esto es para el que quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucha determinación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y si no quiere, hace una intervención, se trabaja con la familia y se consigue. Por lo menos, si no se puede recuperar el adicto, que se recupera la familia. José Luis, que gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por transmitirnos este mensaje de esperanza y desde aquí, desde Madrid. Saludo. José Luis lo conocí por oídas, de oídas lo conocí. Y yo creo que es una figura no solo útil, sino necesaria. Es decir, en el ámbito de las adicciones, hacía falta una figura como la de José Luis que hiciera de intermediario entre familias y los centros. Y sobre todo, que diese la posibilidad de que no fuera tan agresiva la intervención a la hora de decirle a un posible paciente que necesitaba tratamiento. Entonces, para mí, la figura de José Luis es necesaria. Y que seguramente nos iremos viendo, porque este mundo recién empieza aquí en España y creo que se puede hacer grande gracias a personas como José Luis y todo su equipo. Así que nada, bienvenidos a este mundo y vamos a ver si podemos ayudar y hacer muchas intervenciones que acaben con éxito. Y el éxito no es solo que se ingresen, sino que se recuperen. Bueno, pues mi relación con el mundo de las adicciones es primero porque he sufrido y sufro la enfermedad de la adicción y luego ahora también es una relación profesional porque me estoy formando en el mundo de las adicciones como intervencionista familiar y en un futuro como terapia. Se pueden superar las adicciones, pero siempre hay que tener un contacto con tu enfermedad porque es una enfermedad que no se cura, es crónica, así que hay que tener un contacto ya sea con tu grupo de terapia o con tu cobertura terapéutica. José Luis Martínez para mí es un gran profesional, aparte de una gran persona y creo que ha traído un modelo muy importante para todos los españoles, bueno, para todo el mundo entero, pero en España hacía mucha falta. Así que para mí es un gran profesional, soy fan de José Luis. Bueno, pues esas han sido las palabras de José Luis Martínez, una gran persona, un antipo. Y además es un salvador de vidas que fue a dar fe de ello. La cantidad de personas que gracias a sus conocimientos, su formación, su experiencia ha podido superar la grave enfermedad de las adicciones. Bueno, pues desde la Plaza Mayor de Madrid, que es curioso porque hasta aquí, Fiatel, café, zarra. Igual ni ellos saben que zarra significa viejo en euskera. Bueno, hemos hecho intentado, es lo que procuramos hacer, como os he dicho al principio del programa, hemos intentado hacer un programa distinto, diferente. El escenario era totalmente diferente. Nos hemos bajado hasta Madrid para precisamente ofretaros una serie diferente y una persona que yo creo que habéis podido conocer, si no igual en la parte más personal, si en la parte profesional, en la que nos puede ser muy útil a esas personas, como digo, que padecen y sufren las adicciones. Si acabáis de incorporar el programa, os diré que podéis ver este programa y otros tantos a través de la página web www.lavisita.com Que estaremos encantados, además, de que nos remitas sugerencias. ¿En qué aspectos creéis, consideréis que debemos mejorar el programa? ¿Desde dónde os gustaría que hiciéramos el programa? ¿A quién os gustaría que invitáramos a la visita? Porque sabéis que se abracamos pecho cuando decimos que la visita es uno de los programas más veteranos en la historia de televisión en este país porque nació allá un 6 de junio de 1995. Bueno, pues con esto nos vamos. Desde la Plaza Mayor de Madrid, hasta la próxima semana, aquí, en La Visita. ¡Gracias! 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 Conoces bien cada guerra, cada herida, cada ser conoces bien cada guerra de la vida y del amor también El a gommé las manos de la horloge du quartier Il a fait de mi corazón Des cocottes en papier Je l'aime a morir Il a construit des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'il ne veut pas dormir